El avance de la gran guerra mostraba el eclipse de una Europa que se desangraba. Los soldados que eran enviados al frente a pelear en nombre de sus banderas eran en realidad moneda de cambio para defender intereses económicos que no tenían ni patria ni límites. Si las trincheras eran la tumba de Europa, a miles de kilómetros de distancia de los campos de batalla, algunos intelectuales argentinos empezaban a sospechar que quizás había llegado la hora de América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gran guerra fue una guerra total, la primera guerra total. Porque movilizó al conjunto de la población, a los hombres para que marchen al frente, a las mujeres para que ocupen su lugar en la retaguardia, en la fábrica, en la producción. Porque toda la economía se vio sujeta al esfuerzo de guerra, al mismo tiempo porque la población civil y las ciudades se volvieron blanco de los ataques. Europa se desangra mucho antes de ser piezas de museo. Pero, armas como estas producían tendales de muertes en los campos de batallas europeos. La Argentina, que hasta ese entonces solamente se había visto en el espejo que le ofrecía Europa, ahora se encuentra ante una suerte de incógnita porque ese espejo se resquebraja, impidiéndole ver con claridad incluso su propio futuro. Mientras las clases gobernantes, primero conservadoras, luego radicales, mantienen la neutralidad, los intelectuales se ven implicados en la guerra. En sus distintas voces contradictorias, opuestas varias veces, se puede registrar la inquietud de la hora agitada por esa guerra, tanto en las ideas como por la suerte futura de la Argentina. Bajo las consignas nacionalistas, los estados europeos lograron movilizar a millones de ciudadanos para participar del esfuerzo bélico. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, o la Guerra Europea, demuestra lo perdurable del nacionalismo y la capacidad de manipulación del individuo y de las masas por las consignas nacionalistas. Los estados europeos van a apelar permanentemente a la idea de una patria en peligro que va a obtener una respuesta inmediata de sus ciudadanos, que se movilizan, que se sacrifican por esa patria, que aceptan la economía de guerra, que aceptan el envío permanente de soldados al frente, que son diezmados rápidamente, y que van a hacer que prácticamente durante cuatro años la sociedad europea esté dispuesta a vivir en esas condiciones y a apoyar a sus estados por la cuestión nacional. Esa locura nacionalista estuvo en el comienzo y se trató de mantener, por medios cada vez más artificiales, hasta el final de la guerra. Hablando de la brutalidad del enemigo, hablando de las crueldades alemanas sobre Bélgica, Bélgica como una joven mujer secuestrada por un monstruo. El kaiser Guillermo II fue el último emperador alemán. El movimiento de sus tropas sobre Bélgica profundizó las tensiones entre los dos grandes bloques rivales. Alemania y el imperio austrohúngaro por un lado y la alianza de Rusia, Francia y Gran Bretaña por el otro. El imperio alemán contaba con un ejército muy bien entrenado. Y un alto poder de fuego para pelear en igualdad de condiciones con los ejércitos de Francia y de Gran Bretaña juntos. El objetivo alemán era llegar rápidamente a París, derrotar a Francia y tener solo un frente abierto en el este, con la Rusia del zar Nicolás II. Sin embargo, lo que debía terminar en cuatro meses se terminó extendiendo durante cuatro años. Se esperaba que fuera una guerra corta. Los planes, famosos planes, nunca existieron como tales, pero las propuestas militares alemanas, el Plan Schlieffen, proveía menos de 40 días. hasta calculando la cadencia de tiro de las ametralladoras francesas y cuántos soldados vos ponías delante de esas ametralladoras. Lo que iba a ser el final de la guerra, en Navidad estamos en casa, pues resultó que en Navidad seguíamos en la guerra y la cosa continuaba. El inicio de la Primera Guerra Mundial en la Argentina está marcado conjuntamente por el fallecimiento de Roque Sáenz Peña, que había sido el transformador del sistema político argentino con la ley que lleva su nombre. Es decir, que Argentina estaba atravesando una serie de cambios políticos importantes. Estaba en una transición hacia el régimen democrático que se iría consolidando durante la misma guerra. Cuatro años antes del inicio de la guerra en Europa, Argentina celebraba su centenario. La burguesía vivía en un periodo de ascenso. Eran años de acumulación para la oligarquía ganadera argentina, que tiraba manteca al techo, viajaba a Europa con las vacas en las bodegas de los barcos y se mantenía en el poder a través del fraude electoral. El ingreso de la Unión Cívica Radical a la política implicó un cambio en las relaciones de poder. La élite que había gobernado hasta ese momento la Argentina se vio desplazada por una nueva forma de hacer política. Evidentemente, para los conservadores, Yrigoyen representa el ingreso de una plebe no capacitada para el ejercicio de la política. Es decir, hay una política, diríamos, de reacción, en algunos casos bastante irónica, que se manifiesta a través de la prensa, que se manifiesta a través de la obstrucción en el Congreso. En la primera presidencia es una actitud de rechazo por el carácter popular que tenía Yrigoyen, por el carácter plebeyo, como se lo veía desde el mundo conservador. Sin embargo, la guerra logró salvar las distancias partidarias. En el plano político, tanto el conservador gobierno de Victorino de la Plaza como el de Yrigoyen mantuvieron una política de neutralidad. En el plano cultural, estaba a la orden del día la reflexión alrededor de lo nacional. La Primera Guerra Mundial tuvo un efecto a nivel ideológico, a nivel político en la sociedad argentina, relacionado sobre todo con un retorno, si se quiere, de los debates sobre la nacionalidad. Porque implicó poner en cuestionamiento lo que significaba la nacionalidad argentina y sus vínculos con los referentes externos de esa nacionalidad. Hay un fuerte desarrollo de las manifestaciones de adhesión a Francia, que era vista como la cima de la civilización latina. Se empieza a afirmar la idea de que la Argentina, como nacionalidad, pertenece a la raza latina y Francia sería, tal vez, el principal exponente de esa raza latina. La Gran Guerra alteró en más de un aspecto la vida cotidiana de los argentinos. También la guerra produjo una importante movilización de las comunidades inmigrantes, ante todo de aquella porción de los inmigrantes que mantenía firme su vínculo con la tierra natal. No obstante, nada parecido se vivió entre nosotros a la gran movilización de masas que afectó a Europa por entero. Porque al obrero de la construcción, al peón rural, incluso al hijo de inmigrantes que había logrado colocar un negocio en las afueras de una ciudad, la guerra lo afectaba de manera inmediata. Tantos unos como otros preferían llevar adelante sus luchas por mayores reivindicaciones, por mayores progresos, antes que haberse involucrados en el drama del viejo continente. Los intelectuales sí se vieron agitados por la guerra. Porque evidentemente era tal la magnitud del acontecimiento que sacudía Europa que valía la pena que era necesario discutir sobre sus consecuencias, incluso también sobre la posición neutralista de la Argentina. Los intelectuales argentinos comenzaron a desafiar la neutralidad proclamada oficialmente. José Ingenieros, que estaba exiliado voluntariamente en Europa al inicio de la guerra, fue testigo del conflicto y escribió El suicidio de los bárbaros. Es un texto que Ingenieros publica en Caras y Caretas el 22 de agosto de 1914 con una ilustración de Alonso y es un texto que marca una mirada bastante extendida en la prensa porteña en general de la guerra como una fractura civilizatoria. Ahí él no toma partido. Esos bárbaros están como multiimplantados. O sea, no toma posición ahí respecto de una relación directa entre una nación y la civilización versus otra nación y la barbarie. Para él hay como dos vías nada más. O sea, se mantiene el atraso y el espíritu reaccionario de lo viejo, de lo antiguo o se da paso a esta a esta nueva idealidad, a esta nueva fuerza moral que está emergiendo a partir de la guerra. No hay en el texto ningún indicio que permita exceptuar de esa decadencia a las dos naciones que más habían influenciado en la élite argentina que son Francia y en menor medida Inglaterra. Para ingenieros ese agotamiento general de toda Europa a la cual considera feudal y bárbara. A pocos meses de iniciada la guerra el combate de trincheras había provocado el estancamiento de los frentes. Aquellas se extendían desde el mar a lo largo de 700 kilómetros hasta los altos. La supervivencia se convirtió en la mayor preocupación de los soldados que pasaban las 24 horas del día en la mira enemiga. La distancia entre combatientes podía llegar a ser si tenías suerte 100 metros o más si no podías estar a 20, 25 metros uno del otro podías estar escuchando lo que hablaban los otros lo que cantaban lo que comían o lo que se decían unos a otros una cuestión de proximidad que aunque veamos balas aunque veamos bombazos todavía sigue siendo una guerra de bayoneta una guerra en donde yo te tengo que matar con la bayoneta mirándote a los ojos y si la bayoneta se me cayó te tengo que matar con una pala o con un palo o con lo que sea porque si no me matás vos a mí No hay centímetro de tierra que se pueda perder si nosotros perdemos un metro tenemos que recuperar ese metro al costo humano que sea y recuperarlo significa miles de jóvenes que tienen que saltar la trinchera cruzar las propias parapetos entrar en la tierra de nadie a balanzarse sobre las alambradas tratar de meterse en la trinchera enemiga donde hay ametralladoras y otros personajes que están intentando lo contrario ¿Quién va a tener predominancia en una trinchera si nadie sabe cómo se pelea? Pues el que lleva unos días o unos meses más y ha sobrevivido Veterano no es el hombre que lleva 50 años peleando es el hombre que lleva o el joven que ha sobrevivido a las últimas dos o tres ofensivas y le cuenta a los novatos que recién llegan algunas de las tretas para sobrevivir la primer treta es no asomarse por encima de los parapetos Cualquiera que se olvide y se dé vuelta si entra en la mira del francotirador y de sus colaboradores los que están observando para dónde hay que tirar se lo cargan ¡Suscríbete al canal! El que estuvo en ese lugar durante tres, cuatro días una semana o más sufriendo el bombardeo realmente ha vivido una experiencia una experiencia que no existe forma de compararla a los tres meses de empezar la guerra ustedes ya no pueden seguir diciendo estamos en el fervor nacionalista porque ya estamos en el barro y ya hemos visto como la guerra fracasa eso lleva también a brutalizar a los combatientes combatiente que se mueve combatiente que es fusilado por desertor o por traidor o por lo que sea vos no necesitas gente necesitas máquinas que salten y peleen salten y peleen y maten a otras personas muy parecidas a ellos las voces intelectuales más importantes que se alzaron a propósito de la gran guerra fueron las de Leopoldo Lugones y José Ingenieros para José Ingenieros ante todo la guerra era el suicidio de la vieja Europa en la que se expresaba el despotismo el militarismo que eran concepciones viejas de una Europa que tenía que morir para Lugones no había duda de que se trataba de apoyar a los aliados a Italia a Gran Bretaña a Francia en contra fundamentalmente de la alianza del Kaiser Alemán con las fuerzas de la democracia alemana expresadas ante todo en la gran socialdemocracia del socialismo alemán para Lugones la libertad tenía sus mejores defensores entre Italia Inglaterra y Francia cuando se inició la primera guerra mundial Lugones se encontraba en París y comenzaba su retorno a la Argentina escribiendo una serie de crónicas para el diario La Nación con la entrada de Estados Unidos a la guerra Lugones encontró un nuevo faro civilizatorio En su texto Neutralidad Imposible criticó la postura neutral del gobierno de Hipólito Yrigoyen presionando para que Argentina se alineara con Estados Unidos Estados Unidos se mantuvo neutral hasta 1917 cuando finalmente entró en la guerra adoptó una política intervencionista sobre América Latina instando a los gobiernos a seguir sus intereses sin embargo el gobierno de Yrigoyen se mantuvo neutral hasta el final de la guerra Con el ingreso de los Estados Unidos en la guerra es más claramente que nunca esa dicotomía entre el despotismo y el autoritarismo prusiano frente a la libertad encarnada por el resto de las naciones El texto se sostiene muy resumidamente en dos grandes argumentos El primer argumento que usa Lugones es un argumento de índole moral luego del ingreso de los Estados Unidos la Argentina desde la perspectiva de Lugones debe acompañar inexorablemente ese esfuerzo bélico de la gran nación del norte porque lo que está en juego ahí es la moral y el honor de la nación argentina y en segundo lugar refuerza esta argumentación apelando a un elemento que proviene de la doctrina Monroe que es la solidaridad americana es decir Argentina debe ser solidaria con el esfuerzo bélico de los Estados Unidos y debe acompañar ese esfuerzo del presidente Wilson de entrar en la guerra de la tierra aquí Me he you he I a me me ¡Vamos! 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 1917 fue un año bisagra en la Gran Guerra. Hasta ese entonces Estados Unidos se había mantenido neutral. Pero, a partir de su inclusión en la guerra, se empieza a entrever que es posible que la guerra, que estaba empatada en el continente europeo, alcance su final. Pero no solo por eso es fundamental el año 1917, sino también porque en febrero va a estallar la Revolución Rusa, la Revolución más importante del siglo XX. Nicolás II, representante de un antiguo sistema de gobierno que tenía siglos de duración, va a ser obligado a abdicar por las multitudes rusas que años antes lo habían vivado. En una primera instancia, la Revolución de 1917 en Rusia fue una Revolución en contra del Zar y por más libertades. Pocos meses después, ya con Lenin, la Revolución será la Revolución socialista, la primera Revolución socialista del mundo. Así, del suicidio de la vieja Europa, nace la organización enteramente novedosa de la sociedad en clave igualitaria. Así, de la catástrofe de la guerra, nace la ilusión emancipatoria que va a gobernar las pasiones de las masas durante todo el siglo XX. La obra de José Ingenieros es fundamental porque piensa la gran guerra desde la Argentina. Pero también lo es porque toma partido a favor de la Revolución bolchevique de 1917. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!